Dicen que ya debo olvidarte Que estoy perdiendo el tiempo sin razón Que ya a ti llegué demasiado tarde Pero quiero confesarte con esta canción de amor Que tú le das vida a mi vida Eres como te soñaba Haces fantasía con tu anatomía Me enloqueces con una mirada Que tú te metes a mis sueños Con tu risa me desarmas Llenas de poesía cada melodía Eres lo mejor de esta galaxia Como quisiera ser yo El que te hiciera perder el control El que se robe tu corazón El que te bese toda la noche hasta enloquecer Como quisiera ser yo Si no soy tu destino el asunto está claro Yo sigo mi camino y me voy pa'l carajo Me llevo tu canción en viaje sin escala Dentro del corazón donde pegó tu bala Yo sé que el batuca sé que te busca con tú Pero a ti no te gusta amor con autotune Yo sé que tú me miras y que te hace bam bam Pero tus pensamientos yo no sé dónde están Que tú le das vida a mi vida Que tú le das vida a mi vida Eres como te soñaba Haces fantasía con tu anatomía Me enloqueces con una mirada Que tú te metes a mis sueños Con tu risa me desarmas Llenas de poesía cada melodía Eres lo mejor de esta galaxia Como quisiera ser yo El que te hiciera perder el control El que se robe tu corazón El que te bese toda la noche hasta enloquecer Como quisiera ser yo El que te hiciera perder el control El que se robe tu corazón No sigamos peleando el tiempo Tú sabes bien que debería ser yo Y qué tal si te robo esta noche Y te llevo a la luna en mi coche Te regalo un racimo de estrellas Yo voy a tratarte como una princesa Y qué tal si te muerdo la boca Y después nos quitamos la ropa Quiero ser mi historia El ladrón que se queda contigo Y se lleva la gloria Como quisiera ser yo El que te hiciera perder el control El que se robe tu corazón El que te bese toda la noche hasta enloquecer Como quisiera ser yo Oh 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 ¡Suscríbete al canal!